difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 9 de noviembre la iglesia celebra la dedicación de la basílica de san juan de letrán la primera basílica en ser construida en la ciudad de roma mucho antes que la basílica de san pedro así lo recordaba el papa emérito benedicto 16 en noviembre del 2008 esta basílica fue la primera en ser construida después del edicto del emperador constantino el cual en el año 313 concedió a los cristianos la libertad de practicar su religión el mismo emperador donó al papa melquiades la antigua propiedad de la familia de los laterani y allí hizo construir la basílica el baptisterio y patriarquío es decir la residencia del obispo de roma donde vivieron los papas hasta el periodo aviñones la basílica de san juan de letrán fue consagrada por el papa san silvestre el 9 de noviembre del año 324 se le llama basílica de san juan porque tiene dos capillas importantes una en honor a san juan bautista y otra en honor de san juan evangelista también se le conoce como basílica del divino salvador ya que en el año 786 cuando fue nuevamente consagrada una imagen del divino salvador milagrosamente derramó sangre la fiesta de la dedicación de la basílica de san juan de letrán empezó siendo una celebración local circunscrita a la ciudad de roma pero que luego se extendió a toda la iglesia de rito romano con el propósito de honrar a la iglesia madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y el orbe para los católicos es muy importante conservar en el calendario litúrgico celebraciones como la dedicación de una basílica porque son una referencia directa al culto que realiza la iglesia así como a la memoria de quienes nos precedieron en esta tierra y a la historia del peregrinar de la fe a lo largo de los siglos dijo el papa emérito benedicto 16 honrando el edificio sagrado se quiere expresar amor y veneración a la iglesia romana que como afirma san ignacio de antioquía reside en la caridad a toda la comunión católica déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones